Hay algo que no está bien, me siento un tonto en realidad Como le explico al corazón que todo era mi ilusión Que no debí enamorarme así de ti Nunca debí pensar que tú eras para mí Estoy muriendo de amor, te necesito y tú lo sabes Y yo no puedo respirar sabiendo que tú no me amas Y lloro en silencio Y cuando llega la noche vuelvo a recolgarte Amor indiferente, amor que mata lentamente Que te llegaste al alma, te quita la calma Amor indiferente, amor que mata lentamente Y yo sigo soñando que estás salvado Te enamoré Y ahora solo quiero olvidarte Amor indiferente, amor que mata lentamente Que te llegaste al alma, te quita la calma Amor indiferente, amor que mata lentamente Y yo sigo soñando que estás salvado Y yo sigo soñando que estás salvado Amor indiferente, amor que mata lentamente Gracias por ver el video